Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión, el gato a escala real y una servidora les venimos a presentar esta hermosísima bolsa de la marca Kate Spade en color durazno modelo Margox. Este hermosísimo modelo viene confeccionado 100% en piel de la más alta calidad. Cuenta con hermosos herrajes en tono dorado y el logo de Kate Spade al frente destaca con una hermosa bolsa frontal en forma de sonrisa para que almacenes cosas con fácil, fácil, fácil acceso. Quiero que vean por favor los herrajes en tono dorado con todos los detalles de Kate Spade. El asa 100% removible y ajustable para que lo uses como crossbody o bien como bolso de mano. Vamos a ver el compartimento principal. El compartimento principal cuenta con un interior de tela, un bolso interior con cierre de clip y el clip está muy bastante, bastante lindo porque vean tiene el detalle de la espadita de Kate Spade en tono dorado también. Aquí vamos a encontrar el libro de instrucciones de cuidado y en el interior también vamos a encontrar dos compartimentos de piel que destacan bastante y se ve bastante, bastante lindo para guardar identificaciones o tarjetas y de esta forma ya no tendrás que llevar toda tu, pues todo tu tarjetero, monedero o cartera. Esta hermosísima, hermosísima bolsa pequeña ya se encuentra disponible en Mercado Libre. Amigas y amigos de Mercado Libre, les mandamos un cordial saludo de la tiendilla de Danielilla y quedamos en espera de su compra.